Bolivia es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. Tiene 48 millones de hectáreas de bosque que conforman ecosistemas reconocidos mundialmente por su diversidad de recursos naturales y por los servicios ambientales que presta a todo el planeta. Sin embargo, en los últimos 20 años, las tierras boscosas de la Amazonía Boliviana han sufrido mucha presión sobre sus suelos debido a la deforestación, expansión de la agricultura y ganadería, incendios forestales, tala ilegal y explotación forestal insostenible. USAID Bolivia, comprometida con la biodiversidad, apoya al pueblo boliviano en la respuesta a estas amenazas mediante programas de asistencia técnica y capacitación que promuevan el manejo integral y sostenible de los recursos naturales del bosque. El bosque es una fuente de recursos y servicios que, utilizados de manera sostenible, ayudan a su conservación y a la adaptación y mitigación al cambio climático y al bienestar económico y social de los pobladores. Nuestro territorio es una casa grande en el cual actual nosotros vivimos donde la gente pesca, caca, es su forma de vida. Y otra iniciativa que tenemos es el cacao silvestre que está ya cultivado como 60 hectáreas dentro del área protegida. Estamos haciendo planes de manejo de aprovechamiento forestal para que la gente indígena también pueda aprovechar racionalmente su madera. también se está haciendo su plan de manejo de aprovechamiento forestal. USAID Bolivia brinda asistencia técnica a las comunidades y organizaciones forestales para el aprovechamiento de la madera, desde la identificación de especies forestales hasta su comercialización, bajo principios y criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. USAID Bolivia USAID Bolivia apoya también iniciativas de recursos no maderables del bosque, como el cusi, cacao, palmeras y otros frutos. Productos que son valorados en el mercado nacional e internacional por sus bondades nutritivas, medicinales y cosméticas. La belleza de los paisajes de la Amazonía Boliviana atrae anualmente a más de 20.000 visitantes de todo el mundo, que llegan a nuestro país para apreciar la fauna y flora silvestre. Por este motivo, USAID Bolivia apoya iniciativas de turismo sostenible que promuevan la conservación del bosque y generen beneficios para los habitantes. El emprendimiento San Miguel de Albala está involucrado toda la comunidad. Se han dado cursos de capacitaciones en guiaje, en gastronomía, en todo lo que es hotelería. Entonces mayormente un 95% es la comunidad, digamos, que presta su servicio acá. Un bosque productivo y valorado por sus comunidades es esencial para la mitigación y adaptación al cambio climático. Gracias por ver el video. ¡Gracias!